El establecimiento Munganga está ubicado en Río de Janeiro, alberga un bar. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla, plana, baño compartido con ducha, televisión y reproductor de DVD. Hay recepción 24 horas. La bahía de Guanabara está a 2,1 kilómetros del Munganga, y el complejo deportivo del Fluminense Football Club se encuentra a 2,4 kilómetros. El aeropuerto más cercano, el Santos Dumont, está a 1 kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!